Vamos Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día para todos. Estamos en el cordón noroeste de la ciudad, en el capital provincial. Estamos con un vecino. Hay un grupo de vecinos del barrio Cabal, pero más que nada precisamente del barrio La Loma, que están preocupados por lo que es el Camino Viejo Esperanza y este anhelado Ceballos. Nosotros estamos sobre el Camino Viejo Esperanza, haciendo un recorrido de cómo ha avanzado la obra y cómo ha tapado diferentes caminos, diferentes alternativas para que, más que nada, vecinos del barrio La Loma puedan salir. Bueno, estoy con uno de los vecinos. Bueno, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme y por ahí mostrarme las falencias que tienen ustedes a la hora de poder salir hacia Avenida Blasparera, hacia el este, porque realmente las alternativas se han ido obstruyendo con el correr del tiempo. Y si esta obra sigue avanzando, va a tapar la única salida que es el Camino Viejo Esperanza, ¿no? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, gente. Soy Roberto López, de acá, de Barrio Cabal al Fondo. Y sí, si la obra sigue avanzando, se cortaría la única salida que tenemos hacia las opciones, hacia nuestro trabajo, hacia todos los lugares, las escuelas, los centros de salud, todo. Hoy los vecinos han, entre comillas, bloqueado a las máquinas para que sigan trabajando, ¿no? Sí, sí, han frenado un poco la obra porque quieren venir directamente y hacer el corte, dejándonos aislados, digamos. No pueden salir. Y no, sí, en realidad tenemos otras calles, pero apenas caigan dos gotas, ya las calles se convierten en una manteca porque todo tierra agreda acá, porque es una zona de obra. Bruno, es la única obra que hubo. Pregúntale, ¿qué obra es? Es una zona de obra y las otras obras han dejado todo a medio hacer. ¿Esta obra corresponde al desagüe, al desagüe de Espora? Esta obra pertenece al desagüe Espora, que es donde nace, digamos, sobre el canal que viene al reservorio, el canal principal que viene al reservorio. Que va sobre el cordón oeste que está pegado al camino de Escoferanza. Exactamente. Viene por el camino de Escoferanza y esta obra conecta justo ahí mismo, sobre el desagüe que viene sobre el camino de Escoferanza, que es el canal principal que va a los reservorios. Bueno, nosotros ahora estamos llegando a 11 Mayos y Camino Viejo. Y es la única calle, la única alternativa. Vemos el Estado también y las condiciones de las calles que son deplorables. Y la semana pasada con las lluvias, ahora hay precipitaciones que hay en algunas gotas. Cada vez que llueve es imposible salir para ustedes, ¿no? Sí, sí. Directamente nos provisionamos unos días antes sabiendo que va a llover y nos quedamos aislados en nuestras casas directamente. Ya no estamos, como quien diría, adaptando a la situación. Pero ahora la única salida que nos quedaba también nos están por eliminar directamente. Nos va dejando, ¿no? Ahí sí que completamente aislados. Boneo, Espora, son calles que prácticamente no se pueden circular. Exactamente. No se pueden... Espora porque no tiene salida hacia Blas Pareras. Y boneo porque es una boca de lobo, no solo por el barro, sino por la inseguridad misma también. ¿Es todo un conjunto, este que viven ustedes, de calles intransitables, de condiciones con malezas muy altas, poca iluminación, y la inseguridad de por medio? Sí, sí, sí. Todo eso juega un factor muy importante en este lugar. Por eso mismo, ya que estamos casi aislados, con este corte directamente quedamos en el medio de la nada, digamos, en una isla. ¿Qué le van a pedir a la empresa o a la municipalidad de su casa? Mirá, en mi caso, yo, en el caso de varias personas que están de acuerdo conmigo, saben que no toda la responsabilidad sería de la empresa. Entendemos que ellos tienen que hacer su trabajo y también sabemos que la municipalidad principalmente tendría que depender de las calles en condiciones. Solamente que ha venido la gente de la empresa y está de acuerdo con nosotros, pero resulta que la municipalidad se hace a un costado, no sé si porque no tienen presupuesto o porque no quieren hacer el trabajo, pero se hacen a un costado hacia los reclamos que nosotros tenemos. Porque entendemos que no tiene que ser exactamente toda la solución de la empresa. Muchas gracias. No, de nada, hasta luego. Bueno. Uno de los vecinos, él decía Barrio Cabal al Fondo, Barrio La Loma, que están con este inconveniente. Esta es la única alternativa, entre comillas, entre comillas viable, que tienen los vecinos de Barrio La Loma, que es Camino Viejo Esperanza y Estarilado Ceballos. Con la obra que ha ido avanzando, que viene muy bien para el barrio, eso no quedan dudas, y con estas demoras van a bloquear esta única calle que tienen repetidos, entre comillas, viable para que puedan salir los vecinos de Barrio La Loma o que puedan ingresar vecinos de Barrio Cabal de diferentes sectores. Los mismos vecinos pararon la obra, están hablando con la empresa, para que esto no avance y para que no tape la única alternativa. Ahora, digo, conociendo cómo está la obra de Espora, ¿cuál es el camino que puede tener esta gente? Porque ahí hay muchísimas viviendas, muchas. Yo estoy viendo ahora la mayoría con... Está bien, está el Sanjón, están las cunetas o ese sector. Ahí está alguien saludándote. Lo menos que pueden tener es una accesibilidad obvia. ¿Han planteado esto a nivel de este municipio? Sí, sí, sí. Es más, este joven que habla con nosotros tiene en manos los diferentes reclamos que han hecho. Y no han tenido ningún tipo de respuesta porque ahí dicen... A ver, el señor... El señor escuchaba, me hablaba con su vecina. Ni caminando puede salir. No, no, no. Acá en realidad ni caminando. La empresa ha destrozado el asfalto. El único asfalto que teníamos lo destrozó la empresa. No sé si no hay control municipal. Le permitieron que los camiones con 60, 70 mil kilos anden en un asfaltito que es un asfaltito político, le digo yo. Porque lo hicieron los políticos y la destrozaron. Mirá lo que es la calle. Todo. Quieren cortar acá, que el único acceso que tenemos, Estado de Israel, es intransitable. La calle está... ¿Cómo se llama? ¿No? La otra, ¿eh? La hermandaria la cortó la empresa con montaña de tierra y basura. Y no... Es intransitable. No puede andar caminando. Acá hay una calle que entra por atrás de... que va por atrás de la escuela vieja, también intransitable. La empresa destrozó todo y no hace arreglos. Y ahora quiere cortar. ¿Está loco? Está loco. ¿Usted es igual, señora? Lo mismo. Lo mismo. No se pueden entrar ni salir, nada. Le cortaron todo. Todo por el tema de las obras. Cortaron todo. Cierran acá, la verdad que no sé por dónde dónde lo van a ubicar. Ellos que tienen carro, mi marido tiene moto, que salen a las 5 de la mañana, hay profesor, hay... Está la escuela. Está la escuela, sí, sí, no puede entrar nadie, se cierran todos, no sé. No sé cómo vamos a hacer ahora si cierran a cerrar todos. Bueno, esperemos que no. Muchas gracias. Ahí está. Los vecinos de Cabal, de Barrio de la Loma, ¿qué hacen? Si cierran esta única calle. ¿Cómo hacen los vecinos? ¿Cómo hace la policía? ¿Cómo hacen la ambulancia? ¿Cómo hacen los maestros? ¿Cómo hacen los enfermeros? ¿Cómo hacen los profesionales de la salud? Realmente, parece... Yo no se lo quise preguntar, lo digo yo. Parece hasta un barrio olvidado, Barrio de la Loma. Sí. Acá llegan otro grupo de mensajes y esto hay que tomarlo con muchísima cautela donde hablan de ciertos enfrentamientos en esa zona, además. Es decir, situaciones de disparos en forma permanente que se estarían dando en ese lugar que hay una salida alternativa pero ocurre que por ese sector por ahí puede pasar la Valle o Aristóbulo del Valle. No entiendo bien lo que me dice la señora. No. Que le pregunto ¿qué calle? Porque no entiendo bien lo que me dice. ¿Por ahí? No, no, porque la Valle es más al sur y la Valle está en el este y Aristóbulo del Valle no está muy lejos. La calle, señor. Me dice, en la zona del dispensario. ¿Cuál es la zona del dispensario por ahí? Espora. Espora, 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 espora. Claro, es la otra cuadra. Es Espora que está en el Bordeo y Espora. No, no, me río por lo que... pará, 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 pará. Dice el 229. Donde está parado Bruno es justo la línea de fuego. No, bueno. Tenemos que no o que me dejen salir y después... Y a las 9.36, 9.37 habitualmente... No, 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 no. Pero es lo que decían los vecinos que lamentablemente las condiciones de las calles, la baja iluminación, las palestras altas es... es un lugar que ayuda a la inseguridad. Es claro, es notable. Sí, pero me hablan de muchos enfrentamientos en esa zona, ¿eh? Muchos, ¿eh? Muchos. Estamos a 100 metros del asesinato del chico alvarengo. Claro. Suena de dispensario. Es cierto, es cierto. Bueno, falta todo. A ver, falta iluminación, calles en condiciones, eso... Lo que estaba mostrando aquello que lo pueden ver por ahí en TV es un zanjón de agua... Perdón la palabra, disculpen. Eso es agua podrida, ¿verdad? Claro. Después, maleza, maleza, maleza no es un male. No colabora para la seguridad y mucho menos para esto que habla de los enfrentamientos. Ahí están enviando uno de los vecinos un video al WhatsApp de la radio de cómo queda este zanjón que tiene unos 6 metros de profundidad, cómo queda en un día de lluvia. También, también, hay que remarcar que los vecinos no colaboran. No colaboran con la limpieza justamente de este zanjón. Pero más allá de eso, creo que también es una culpa compartida por la recolección de residuos. Yo no veo acá ningún container ni tampoco veo ningún sector para que pase justamente el basurero. Si bien pasa, recién lo vi pasar, no sé si optará o irá por todas las calles. Hay calles que son intransitables. Acá me hablaban de la calle JJ Valle que está por ahí. Está por ahí, cerquita. JJ Valle. Bueno, Colo, me hablan de que esa esquina es la esquina más, pero no es el primer mensaje. Más conflictiva. Es el sexto, séptimo mensaje en la zona más conflictiva, más complicada, más difícil, donde está parados vos. Cerramos en... Es la única alternativa que tienen rápida. Es la única alternativa rápida que tienen. Que sería, entonces, el cruce de... Ceballos y también la vieja Esperanza. Listo. Bueno, Colo, cumplimos. y esto está planteado para que la ciudad... Ahí pasa la municipalidad, ¿qué es ese? Urbafé. Ah. Ahí está. ¿Qué le gritan? No. A ver. Hola, sí, buen día de nuevo. Este es camión de la basura, no es que pasan a recolectar la basura. Lo usan como guía alternativa para ir al relleno sanitario, que también forma parte de la destrucción del camino. Ahí se venimos, porque trasladan cantidad de toneladas encima. ¿Van hasta la REA y, bueno, regimientos de infantería es la que te lleva derecho hacia la alternativa hacia el ingreso de la acumulación? No, Estado de Israel. Acá, una curva porque no pueden ingresar por Estado de Israel por allá, se meten al barrio, vuelven a... Usted dice que ese camión que entró recién no va a recolectar basura adentro del barrio. No, porque ya mismo se podía ver que venía cargado. No, incluso cuando están recolectando vienen con los muchachos atrás. Este camión ya terminó su trabajo y se va al relleno directamente por acá que usan como camino alternativo. Gracias, es que es bárbaro. Bueno, como veremos, hay menciones de los dos lados, pero hay una realidad. ¡Colo! ¡Chao! ¿Qué te gritan, Colo? Se guardan con los chicos acá. Claro, no, es que... A ver... No, no, la gente que está con vos no, pero evidentemente algo pasa, no pude haber 20 mensajes diciendo que hay montones de situaciones conflictivas. Igualmente acá, acá, nuestra labor es una ayuda para el barrio. Y bueno, una ayuda parece 80, 90% que se tiene que bancar el otro 10%, que seguramente hay como en todos los barrios. En todos los barrios. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! Bueno, te doy un audio... Escuchamos a un vecino. Hola, Luis. Buen día. Sí, la verdad que la nota que estoy escuchando de Barrio Cabal es un desastre las calles. La empresa no se hace cargo de cierto eso. Estamos viviendo como...